¿Qué hicimos esta semana en Educación Verde? Cultivamos tu vínculo con el entorno. El aire que respiramos debería llenarnos de energía. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, el principal riesgo ambiental para las personas es la contaminación del aire. Infecciones respiratorias agudas, enfermedades del corazón y hasta cáncer de pulmón son el resultado de respirar material particulado. El Ministerio del Ambiente te brinda tres consejos para que contribuyas a lograr un entorno más saludable. Consejo 1. El transporte produce el 58% de las emisiones de material particulado fino que está suspendido en el aire. Por ello, prefiere el transporte público formal, que opera con gas natural vehicular o con electricidad, tales como el Metropolitano y el Metro de Lima. Consejo 2. Planifica tus viajes. Si tu ruta es corta y el horario lo permite, puedes llegar a tu destino con una movilidad sostenible. Usa bicicleta, patín o camina. Consejo 3. Realiza la revisión técnica de tu vehículo de manera periódica. Los vehículos que tienen más de 15 años de antigüedad son los que más contaminan. Por eso, desde el 2018 en el Perú, los vehículos nuevos híbridos a gas y eléctricos tienen una tasa de 0% de impuesto selectivo al consumo, en comparación con los vehículos nuevos a gasolina y diésel grabados con 10 y 20%. El Minam inauguró en Arequipa el Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú. Con él se podrá seguir en tiempo real el comportamiento de 13 volcanes activos para pronosticar una posible erupción. Esto hicimos en Educación Verde. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.